de dos y de uno primeramente nuevamente darles a ustedes un saludo 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 En la familia, respetar la autoridad de los padres es fundamental y en la escuela, nuestros estudiantes de la etnia china manifiestan su respeto a la autoridad del salón, por lo cual siempre o casi siempre exhiben un buen comportamiento. Allá y aquí, también vemos que las familias chinas se apoyan muchísimo entre ellos. El desarrollo de las habilidades blandas, como el trabajo en equipo, comienza a desarrollarse en el seno de la familia, en donde cada miembro apoya la actividad económica de los padres. Así consiguen alcanzar las metas rápida y efectivamente. Podría hablarles mucho sobre la cultura china y de cómo el intercambio cultural ha propiciado una mezcla de valores que ha acrecentado la valía de nuestra propia sociedad. Pero prefiero hilar delgado sobre el concepto de excelencia académica que podemos definirla desde el punto de vista de la formación integral, en la cual los aspectos académicos, culturales y deportivos revisten importancia porque se conjugan en una formación diferente, por encima del promedio y de lo que exige el mero cumplimiento del programa educativo. En este sentido, seguimos identificando con orgullo y admiración los valores que a diario nos contagian los estudiantes descendientes de la etnia china para hacer nuestra jornada a la excelencia educativa más rápida y productiva. Por enriquecer la vida estudiantil en el Instituto Justo Arosemena, si es si es. Muchas gracias. Como primer punto, tendremos la presentación de la Danza del Dragón y abanicos ejecutada por los estudiantes de la sección preescolar, dirigido por la maestra Zuleika Medina. La Danza del León es una forma de danza tradicional en la cultura china y otros países asiáticos en los que los artistas imitan los movimientos de un león, disfrazados de la representación de ese animal, para atraer suerte y fortuna. La Danza del León se realiza generalmente durante el Año Nuevo Chino y otros festivales chinos tradicionales, culturales y religiosos. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. Es una de las danzas más tradicionales y milenarias de China. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. El baile chino con abanicos hace parte de esta cultura desde hace más de 2000 años y es considerada una parte importante de su tradición. Como segundo punto, tendremos la participación de los estudiantes de primer grado. Nuestros estudiantes de primer grado bailarán la canción infantil Nihau, que representa el saludo más tradicional en la cultura china. A través de esta expresión, queremos comunicar algo así como, espero que estés bien, este baile se ha preparado por la maestra de folclore, Jo Balis Barrios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Yesi, declamado por el estudiante Juan de Dios Chen del undécimo grado, bachiller en Humanidades. Gracias. Los estudiantes de cuarto y quinto grado de la sección primaria nos presentarán una muestra de los diferentes vestidos de esta cultura milenaria y evocaremos a la figura central de este año, según su horóscopo, el Conejo de Agua, dirigido por la maestra Magali de Dobrera. 2023, año del Conejo de Agua. En el horóscopo chino y en el Feng Shui, el conejo simboliza paz, longevidad, prosperidad y esperanza. Hablamos de un animal perspicaz, trabajador, poco confrontativo, pero muy disciplinados. Los conejos saben lo importante que es la destreza, la autoprotección, la cautela y la tenacidad. Por su apariencia, parecen susceptibles y presas fáciles, pero son animales realmente fuertes y resistentes. Por su apariencia, parecen susceptibles y resistentes. Por su apariencia, parecen susceptibles y resistentes. Por su apariencia, parecen susceptibles y resistentes. ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de finalizar, queremos agradecer a todos nuestros estudiantes, personal docente y administrativo por toda la colaboración, respeto y civismos demostrados durante la celebración de la etnia china en nuestra comunidad educativa hija. Hoy, 30 de marzo, los estudiantes justinos Ángela Fang, Andrés Fang y Juan de Dios Chen y Juan Rodríguez, dirigidos por el profesor Manuel García, cantarán por primera vez el himno nacional de la República de China en el Instituto Justo Rosemena, para lo cual le pedimos a todos los presentes ponerse de pie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!